Música Si es que soy mamón Si es que soy un cabrón Si es que no puede ser esto Dale 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 Vamos Pero es que malo es eh Disculpate No pero Claro es que tengo que Es que yo se que me marcha atrás pero Música 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 Muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video Música Es que yo quiero No tu vas a salir bien Tranquilo Muy buenas chicos bienvenidos a gente a cinco estamos aquí con nuestro amigo Pedro que ya hace un montón de tiempo Que no sale en mi canal Bueno ha salido una vez verdad En el blog te acuerdas de Edu Inverno Salimos de fiesta estamos muy chulos La verdad que a la gente le gustó mucho el video Vamos a un momentito vamos a cambiar esto Estamos aquí chavales gente a cinco Porque nuestro amigo Pedro es muy vacilón Y me dijo que cuando subió la primera carrera de G5 Me dijo que era muy malo Vale pero muy malo Me dice yo tío te chocaste dos veces con el mismo sitio No se que no se cuanto quedaste tercero Y tengo razón Y tienes razón Bueno vale Acabamos de hacer un video de prueba Que lo vais a ver principalmente Que ha quedado creo que Eso es porque me ha dicho delante fuera de cámara Te tiene que chocar ¿Cuánto ha quedado? De 20 personas ¿Cuánto ha quedado? Eran 21 Y he quedado 19 Pero uno se ha ido a mitad Eran 20 y se ha quedado 19 Así que muy bien la verdad que está muy chulo Bueno esta es una partida de los coches de carrera De los que hace Fernando Alonso Los antiguos de Fernando Alonso Como te puedes coger la curva peor que Fernando Alonso Venga vamos Venga vamos Esta ahí esta ahí Esa curva la has hecho antes muy bien Te he frenado un poquito Pero esta curva la has hecho muy bien Mira 1, 2, 3 Hay 3 ahí eh Hay 4, 4, 4 Y esta ahí Mira esa 1 se ha chocado por ahí Curre, curre Bien, bien, bien Noo Vamos, vamos Caenlo Noo Ah Curre Ah Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pero no vale No vale No vale No vale Venga ahora izquierda Y luego derecha Ten cuidado Que de esto se abre mucho ahora Ahí Derecha Uuuh Me de más encosición Vale bien, bien, bien Córrese Córrese Pórese Por ese pacillo Venga que el otro está por ahí cerca eh Lo tienes ahí cerquita eh Tienes a dos más por ahí cerca eh Los puedes coger El túnel de antes Al final del circuito se te va muy bien Entonces por atrás Eso ha marcado antes y después de esta carrera. Yo creo que sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Uy, los tienen los dos ahí cerquita, tío. Los tienen muy cerquita los dos, eh. Los tienen muy cerquita, que suena muy bien. Vamos, 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 vamos. Pedro, habla de mi entidad, tío. Está súper contestado. Cuidado con esto, cuidado con esto. Uy, uy, uy. ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo tienen ahí! ¡Que lo tienen ahí! Por lo menos el 20, tío. Por lo menos el 20. Y ahora... Esa curro ahí. Pero ya te han atado ya uno. Sí, sí, ya te han atado uno. Y lo tienes a ese. Ya vas a el 22, eh. Es que tiene el coche rosa. Este hijo puta... Ah, ese te ha cogido el truco de antes. Venga, coge eso, coge eso. El truco está en el coche rosa. ¡Vamos! Y aquí está el centro, te lo lleva, te lo lleva. No, no, no se te vuelque. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Venga, corre, corre y ahí, corre y ahí. Esto no puede... Que bueno, que el viernes cogí, le cogí, le llamé. Le dije, amo, eh... Yo le quería decir, amo, a ver, Hugo. Porque el hijo de puta no me lo cogió, claro. Y me digo, es que estaba... Estaba haciendo un directo, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, bueno, pues ya, a ver si nos vemos, no sé qué. Yo, con la intención de verle. Porque, bueno, porque... Hace tiempo que no lo veo. Y me dice... Y me dice Celia Yoko, te viene... ¡Hostia, hostia! ¡Yo, yo! ¡X! 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 Y yo, pero qué coño estaba haciendo ahí. No sé... Ah, ¿por qué lo he dado sin querer? Madre mía, digo, que... Y digo, hostia, se ha saltado, se ha saltado el juego solo o algo, tío. Madre mía. Y yo, cuidado, que te va a chocar, vea. No, no, me choco, no, me choco. No, me choco, no, me choco. Que eso, y cogí... No sé por dónde me iba ya. Eso, que... Ah, vale, que... Me llamaste, bueno, estaba en directo, pero el móvil estaba en la... Claro, no, el móvil estaba en la... Son siete huertas. Y le dije... Ah, pues el viernes por la tarde te veo. Y le he hablado hoy. No, pero yo te dije por el viernes por la tarde. Sí, me dijiste el viernes por la tarde, además está escrito por WhatsApp. Y siquiera ahora lo enseño. No le voy a dar pausa porque no puedo dar pausa. Búscalo, búscalo. Sí, sí, sí. Búscalo, búscalo. Vamos a buscarlo en mi móvil en el WhatsApp, eh. El viernes por la tarde te viene y grabamos un... El viernes por la tarde, pero si yo tenía directo, tío, yo tengo que hacer hoy directo. ¿Verdad? 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 La tarde te la ha sacado de una chistera, cabrón. ¡Ay, ay! Mira, lo ve. ¡Yuyuyo, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Dincenso, eh! ¡Uy! ¡Pero me he intentado, pero no me ha salido! Y yo, Pedro, esto... Te voy a poner más difícil. El siguiente reto es que tú no vas a comer limones, ¿sabes? Hombre, eh... No, no, no. Sí, 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 sí. Chavales, ya sabéis, esto me voy a poner hasta en primera pantalla. Como lleguemos a 30 likes, haz un reto con él y te comes limones. No, ni nada. Limones, no. No, no, sí, sí. No, no, no. Yo no tuve que hacer en directo. Sí, vas a comer limones. Yo he comido limones. Ah, pero bueno, pero en directo... En directo es que no lo digo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque en directo luego se va el vídeo. Eh, no, el vídeo se resube otra vez. Ah, pues... Y lo pueden ver por ahí, yo comiendo limones, una cara muy fea. Bueno, es que... Pues... No te he bajado de él, no, 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 sí, sí, sí. Chavales, 30 likes, eh. No, no, no. 30 likes, limones. No, no, habíamos dicho 50. Ah, 50 likes, chavales. Lo voy a poner hasta en principio de pantalla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo hemos dicho, ha dicho 50 likes a 50 likes. Ahora no sé cuándo voy a poner esto, pero... Madre mía, madre mía, madre mía. Yo va quinto, cabello. Mira, si ganas la partida, nos hacemos el reto de los limones. Sí, hombre. Sí, te tocaste los huevos. Claro. Como sabes que no voy a ganar. Dos, tres. Venga, este es cero. El tercer puesto. Por debajo de todos siete. No, una mierda para ti. Si vas muy bien, eh. Claro, bien. Pero igual que... Si quedas entre los tres primeros, no hacemos eso. No hacemos el reto. Y lo hago yo. Y lo haces tú solo. Obviamente, claro. Ay. Pero otro día, me refiero. ¿Vale? Vale. Venga. No, pues eso tienes que... Tienes que quedar. Madre mía, ¿sabes? Cuarto, tío. Yo ya no hablo más. Me tengo concentrado. Yo ya no hablo más. Todo por culo. Yo te quedan dos vueltas, eh. Espera, espera. Ah, yo ahora soy de los que va adelantando a los últimos. La saca una vuelta. Uy, 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 uy. Hijo de puttas. Cuidado, 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 cuidado. Si te pones detrás de los coches, que sepa que le coge re-ufo, ¿vale? Te están cogiendo re-ufo por detrás. Ah, sí, ¿y eso qué es? Eso, pues mire, te pones detrás y te cogen la velocidad. Claro, pero eso no lo sabía yo. Bueno, pero es que te lo estoy contando ahora, ¿sabes? porque es interesante la carrera yo creo que es la carrera más interesante que hemos hecho yo más tercero hay uno que iba en la carrera Es que no me juzgo a mi puta A ver, es que... No, no, tu puedes ser lo que te has dado No hay problema Es que yo... No te preocupes por eso Cuidado Como te den peguen por detrás Uy, se le va ese, se le va ese Es que el otro ha sido mi puta Ahora vas cuarto, eh El otro me ha metido El otro me ha metido por detrás Y me ha chocado Es que claro, eso es de Pro Eso es de máquina, pero también es de Cerdo Hay que decirlo También es de Cerdo, como ahora sí Es lícito también Tío, estoy como... Lo de la PSP Si tu te acuerdas De estos amarillos Eso había Porque la cosita esta Que es... Los cada punto de esto No, pero si por aquí se va mucho mejor No la has cogido, huevón No has cogido el punto, tío No, tío, no No has cogido el punto Bueno, chaval, esto es como si hubiese... Esto es como si... Yo va sexto todavía, eh Madre mía, pero claro... Va sexto tú Va sexto, pero no cojaslo verde, huevón Claro, claro, sí, sí Así lo iba rápido Venga, vamos, vamos Va sexto todavía, eh Y yo, por la tontería Has perdido eso Y te ha dado tiempo hasta de... Sabes que era la última vuelta esa Y vas a terminar quinto o cuarto, eh No, no pasa nada Sexto, tío, no está nada mal, la verdad Por lo menos no está nada mal Eso sí El limón te lo vas a comer No hoy, pero todo el día No, no, yo no como yo Que si te lo vas a comer No, no, no Que si, que te gusta Que yo sé que te gusta A mí me lo dio otro día tu padre A veras, que es el quinto o cuarto, tío Y yo, se te ha ido ¿Dónde? 50 likes Para un vídeo de caos duro Para que no veis ese acto de comiendo Para que no veis... 50 likes Para que haya zombies de Blackhawksbos contigo Ah, vale, 50 likes ¿Vale? Y 100 para los limones Y 100... Eso no lo veo así Por eso lo pongo 100 para los limones 100 para los limones 100 para los limones 200 para los limones Y si ya veo que hay mucho apoyo Escriba a mi abuelo, eh Contra el strike ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale Vamos a compartir una partida de Blackhawksbos 4 Para que lo pruebes Y lo vamos a grabar también Luego la monetiza Si, vamos Si Bueno Despide el vídeo compañero Diga algo ya Venga, eh Adiós amigo Le restuve